Somos el grupo de bailes, susurros isleños y los parranderos de Global. Vamos a hacer un pequeño recorrido por el folclore y la música popular de nuestras islas y esperamos que les guste. Hoy vienen con una indumentaria de la isla de Lanzarote del siglo XVIII. La farola del mar, esta noche no alumbra, la farola del mar. Dice que te vas, dice que te vas para la lomera, dice que te vas, dice que te vas, pero no me llevas. Pero no me llevas, pero no me llevas, pero no me llevas. Dice que te vas, dice que te vas para la lomera. Tus ojos, morena, me matan a mí, y yo sin tus ojos no puedo vivir. No puedo vivir, no puedo vivir. Tus ojos, morena, me matan a mí. Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene la farra del pura. Uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, uvas tiene, pero no madura. Pero no madura, pero no madura, pero no madura. Uvas tiene la farra del pura. El palmero sube a la palma, y dile a la palmerita, el palmero sube a la palma, y dile a la palmerita. Que sea sobre la ventana, que su amor la solicita, que su amor la solicita, y dile a la palmerita. No me mates, no me mates, májame con perejil, que las niñas de este barrio son las que me gustan a mí. No me mates, no me mates, májame con perejil, que las niñas de este barrio son las que me gustan a mí. Amor, 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 amor que siempre adoran, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Amor, 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 amor que siempre adoran, y dicen que el matrimonio es un castigo que da el demonio. Virgen de Candelaria, llama bonita, llama morena, la que entiende su mando, desde la cumbre, hasta la arena, hasta la arena, hasta la arena, hasta la arena. Virgen de Candelaria, llama bonita, llama morena. Virgen de Candelaria, llama bonita, llama bonita, llama bonita, llama bonita, llama bonita, llama bonita. Gracias. 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 Gracias.